¿Cuál es el colegio de religiosos? Vaya, era muy religioso. Y yo tenía una profesora, la de ética y... Yo qué sé, etimología, no sé cómo se dice eso. Ética y ciudadanía. Era una... Hija de la ranza, una hija de puta. Y... Me enfadé y dije, va, soy el chistoso, el cómico. Y en un examen, que era sobre cosas de Dios y tal, respondí mierdas en plan de... Dios no existe, solo existe Goku, solo reza a Goku... Eh... Luego ponía... Me pedían frases de filósofos y ponía frases de Lori Money, en plan... Barcos y putas, eh... Vacaciones en el webmaps. Hola, ¿qué hace? A Juaze y Teneda. Se lo tomó muy a pecho, en plan, de guay, yo estudié religión tantos años y viene un tonto a... Encima era racista. Entonces, eso sumaba por eso. ¡Hostia! Viene este panchito a poner estas mierdas y se lo dijo la directora y dijeron, Ernesto no tiene cabida en este colegio, no sé qué, y me echaron un mes. Estuve un mes en mi casa. Y encima empalmó justo el mes de rollo mayo, junio. O sea, volví de la expulsión, tuve una semana de clase y me fui de vacaciones. Y no volví nunca al centro. El concepto de que el castigo sea echarte del colegio nunca lo he entendido. Ya, es como fiesta. Estaba bastante bien el concepto. Y luego te cambiaste de instituto para bachiller y lo primero que hiciste al llegar fue colgar un cárcel. Un cárcel de Franco. O sea, básicamente, saliste de un colegio religioso donde básicamente había una profe racista y lo primero que hacías salir a un colegio normal como si dijéramos es meterle en una foto de Franco. No, pero era algo de tu abuelo. A ver... En ese momento de tener 16 años y que en clase eran coñas de jiji, Franco, jiji, jiji, Franco. Y yo dije, hostia, pues tengo en mi casa por ahí guardado enmarcada la carta de especialidad de Franco que le dio al rey de España cuando se murió Franco. En plan, de coña. Y dijeron, guajalo, cuélgala. Y yo le dije a la profesora, a la tutora, oye, ¿puedo hacer esto? Y me dijo, hombre, sí, si la clase está de acuerdo. Y dije, hija de puta. Sí, la clase está de acuerdo. Tenía voz de pitorro, hija puta. Y le dije yo, ah, bueno, guay. Lo llevé, lo colgamos. Y claro, nos fuimos de la clase porque teníamos otra clase en otro aula. Y los que tenían clase en ese aula lo vieron y la directora llegó enrabiada a clase y dijo, a ver, ¿de quién es esto? Y digo yo... Y dice, ¿sabes que te podríamos haber expulsado permanentemente por actos de apología al franquismo? No, no sé qué. Gracias, Francisco, por el follow. Y dijo, me pregunté a tu tutora y me dijo que ella no sabía nada. La hija de puta. Y dijo... Puta tutora. A tomar por culo. Hermano, no te voy a mentir. Que a mí me viene un niño y me hace lo mismo y te juro que le digo lo mismo. Le digo, bueno, si todos están de acuerdo, hermano, que le jodan al niño, literal. La risa es que me tocó como profe. En verdad. A mí lo increíble, me parece que toda la clase estuviera de acuerdo. Había un par de tontitos que no, que no sé por qué no, no lo entiendo, pero... No sé por qué no. Porque será, tipo... Pero... Rojos.